muy buenas bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de electrofix hoy les vamos a estar mostrando una gran herramienta para hacer y raise a los iphone desde iphone 6s hasta iphone x les vamos a estar mostrando cómo funciona y qué puede hacer con esta herramienta vamos a comenzar muy buena mi gente aquí tenemos lo que es el iphone 8 este es un iphone 8 de aquí de la tienda donde yo trabajo pero tengo un código para hacer las pruebas esto es un iphone 8 en la versión 15.1 esto funciona en cualquier versión el de raise ok de qué se basa esta herramienta básicamente lo que vamos a lo que esta herramienta te va a funcionar ejemplo estás haciendo un bypass pasco al equipo y no tienes suficiente internet para restaurar el equipo pues en 10 tú puedes restaurar este equipo y lo voy a dejar en la misma versión exacta donde está ok aquí yo les voy a estar mostrando por ejemplo tiene un iphone en la versión vieja y ustedes quieren hacerle el bypass con por lo menos los iphone 7 los iphone 8 un iphone gs en que estén en ios 14.5 hacia abajo y quieren hacer el bypass barato con señal pues pueden hacer esto sin tener que hacerle jailbreak sin tener que hacer nada de esos revolucionarios ok aquí les voy a estar enseñando esto es un iphone 8 plus by the way la herramienta funciona con m1 miren aquí tenemos la m1 2020 apple m1 a la macbook air m1 ok con monterrey aquí lo tienen vamos a comenzar primero que nada vamos a comenzar con poner el equipo en DFU mode ok esta es la manera más sencilla que yo utilizo para poner los iphone 8 hacia arriba en DFU mode yo lo apago completo desconecto el cable hundo a la misma vez power button y ponelo conecto el cable esperamos que caiga en recovery esta es la forma más sencilla del iphone 8 para arriba iphone 8 8 plus y iphone x para ponerlo en DFU mode mucha gente veo que mucha gente tiene problemas en poner los equipos del iphone 8 para más arriba en DFU mode aquí yo lo puedo estar enseñando la manera más fácil vamos a apagarlo de nuevo pero aquí se me desconectó el cable y no me lo reconoció ok vamos de nuevo conectamos conectamos y dejamos el botón de power hundido para que el equipo caiga en recovery ok aquí lo tenemos en recovery sigan estos pasos bien importantes miren miren lo que yo voy a hacer van a dejar hundido volumen para abajo y power hasta que el equipo apague cuando el equipo apague van a soltar y volver a hundirlo rápido y van a esperar 4 segundos observen son hunden 4 segundos 1 2 3 4 esperan 4 segundos esperan 4 segundos y van a soltar el power y van a seguir hundiendo este ven en los procedimientos hundimos esperemos a que apague soltamos 1 2 3 4 soltamos el power seguimos dejando hundido el volumen para abajo ven y ya el equipo les va a caer en DFU mode esta es la manera más fácil mi gente la más fácil del mundo aquí lo tienen que vamos a hacer bien sencillo la herramienta se llama jika se llama hikashi es un nombre bien raro lo tienen por aquí hikari esta herramienta que está aquí como lo registramos venimos aquí vamos a e bypass le damos place order escriben el nombre de la herramienta miren aquí aquí la van a encontrar a ver si se le puede hacer un close up miren aquí van a poner el exit del equipo van a abrir la aplicación y copiamos y lo registramos y eso sería todo esperemos a que el eléver a que se registre en la herramienta básicamente le vamos a hundir aquí el botoncito que va a estar el equipo le van a hundir a este botón y el equipo va a empezar a restaurar aquí les va a decir que no está registrado vamos a esperar un ratito a que la herramienta se registre a que el equipo se registre ya están procesos y cuesta un dólar como es que cuesta un dólar bien económico solamente esperamos a que termine de registrar una vez termine de registrar ya podemos proceder con lo que es el con lo que es el 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 erase y bien gente ya se ha registrado miren aquí aquí va a estar haciendo el erase pero no ni ya va a estar haciendo el erase una vez registrado solamente esperen el equipo va a estar el equipo aprender la manzanita subiendo la barrita de que ya está restaurando ven ahí vamos y ya le digo fue completamente restaurado miren aquí your device is starting erase process ok esperamos ahora vas a ver que va a estar registrándose que va a estar este subiendo la barrita de que ya está restaurado básicamente les diré el procedimiento completo de cuánto se tardaría en re en que esto se registre a desde que se registre a esta se registra hasta que se hace el proceso ok básicamente y ahí van a ver que ya va a estar subiendo la barrita de cuando se restaura un equipo esto es bien esta herramienta es bien útil mi gente no necesitan este flash el firmware si están en passcode no necesitan flash el firmware simplemente lo ponen en DFU mode y el equipo lo van a restaurar perfectamente mi gente lo van a restaurar perfectamente sin ningún tipo de problema de verdad que brega super bien la herramienta brega super bien y pronto van a estar soportándose lo que son las ipad por ahora solamente de iphone 6s hasta iphone x nada más y recuerden es soportada la m1 recuerden tienen que tener el convertidor de tipo a a tipo a tipo c ok porque si lo ponen tipo c directo no les va a funcionar mi gente recuerden que también tenemos lo que es la herramienta de bypass tool ram disc aquí tenemos lo que es para hacerle bypass en hello sin señal y tenemos bypass pasco con señal obviamente tienen que estar desbloqueado ok tiene que estar factoring lock para que quede factoring lock el equipo y con el bypass tool sin problema mi gente tenemos precio de reserva y tenemos precio de reserva y tenemos precio de cliente regular ok aquí van a ver el equipo que va a estar en hello y ya lo ha restaurado completo mi gente sin ningún tipo de problema vieron así de sencillo ya saben cualquier cosa cualquier pregunta o duda les voy a estar dejando en la descripción lo que es el lo que es el grupo de telegram y la página web ok bueno mi gente eso sería todo que pasen muy buenas tardes no